¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me gusta más? Me han preguntado muchas veces qué me gusta más, si streamear o competir y siempre digo por igual, pero me gusta mucho el contacto con la gente en stream, con lo cual quizá la balanza se va un poquito hacia el lado. Yo creo que no te puedes encasillar en el soy un jugador de esports, me paso todo el día en mi casa y no me muevo. Siempre que empiezo el stream, no sé lo que voy a hacer después, no sé lo que voy a jugar, no sé lo que voy a decir. Estoy hablando de una cámara, no estoy hablando de nadie realmente, estoy aquí en habitación solo y estoy hablando a gente, pero que estoy solo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que me gusta más? Yo cuando empecé a streamear, evidentemente digo las cosas en voz alta, o sea, todo lo que pienso, ¿no? Pienso voy a hacer esto, lo digo en voz alta para que la gente sepa lo que pienso. Hay pelis que son tan malas, ¿vale? que no le da vuelta al círculo y entonces son monas. Tiene sentido. Es muy importante intentar hablar de lo que sea y sobre todo no parar de hablar. Malísimas, pero te ríes. Me enfado como todo el mundo jugando, sobre todo cuando tienes una más racha y pierdes, pero a veces cuando llega un punto en el que pierdo mucho me empiezo a reír. Tienes que enfocarlo por el lado positivo. Digamos que esto te puede afectar incluso en el día a día, porque si te enfadas, si es tu trabajo y te enfadas, tu trabajo no está yendo bien, estás perdiendo, tienes una más racha... Vas a dejar que esto te influya, porque es que al final esa negatividad te va a influir en todo, tus familiares, tus amigos... Hay que enfocarlo todo por el lado de van las cosas mal, ya mejorarán. Vamos a tomárnoslo con lo máxima risa posible. Que eso lo ha dicho a mucha gente. Tío, me has despertado la siesta. A ver, culpa tuya por no bajarme el volumen. Muteame cuando empieces a dormir, hombre. Antes de empezar a streamear, yo no era tan abierto de cara a la gente. Me importaba de algún modo lo que la gente pensara o dijera de mí, eso nos pasa a todos. Espera, hostia, le he puesto volumen sin querer. No me da cuenta. Vale. O sea, básicamente estoy contra pala murlocs, bajo tres bichos... Sabes que a mucha gente no le vas a caer bien. No solo no le vas a caer bien, sino que te lo van a decir. O sea, tú puedes estar streameando y pasándotelo bien con el chat, pero va a entrar alguien que te va a insultar o te va a decir, has hecho esto y me parece que eres X, ¿no? Lo ideal sería que alguien que no le gusta tu stream o que no te quiera apoyar, simplemente no te apoye, pero como Twitch es anónimo y la gente no tiene ningún reparo en decirte lo que piensa, no solo no te van a apoyar, sino que van a intentar destabilizarte mentalmente diciéndote las opiniones malas que tienen de ti. No me jodas. ¿Qué dices? Acabo de ver el futuro. Ganas dinero jugando videojuegos, ¿no? No piensas en lo que hay detrás, no piensas en el entrenamiento, no piensas en los torneos, los viajes que tienes que hacer, no piensas en la rutina de stream, las horas que le dedicas. No es jugar a los marcianitos y te haces millonario. Tienes que hacerlo porque te gusta. Y al principio tienes que pensar que lo haces por amor al arte, no por lo que vayas a conseguir después. Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran y tú, pues, seguir en tu línea. Hago y digo lo que pienso y eso también me ayuda porque me siento como, de algún modo, liberado, ¿no? No me tengo que controlar, sí que sí hay que tener cuidado, hay cosas que no se pueden decir, sabes que tienes una responsabilidad, pero de algún modo ser sincero en tu stream es una de las cosas principales. En el momento en que sientes que algo es lo que te llena en la vida, pues hay que intentarlo y de ahí para adelante, pues, que sea lo que Dios quiera. Puede ser druida agro o druida jade. Si es druida jade, evidentemente vas a buscar draco, gigante. Si es druida.